Llegó mi hermano Ramón Rodríguez La salsa vive Llegó hasta el cielo Que Dios te siga la tradición de nuestro pueblo La salsa no muere Vivo con si acuerdos cuando presentaron Al inconfundible, al inmortal, que no lo sé qué Pero aquello enloqueció Se subió, es más que Rivera ¡Eco, hey! Quítito Rodríguez fue algo que tenía que ver Y junto con ellos yo canté La salsa vive Llegó hasta el cielo Que Dios te siga la tradición de nuestro pueblo La salsa vive Llegó hasta el cielo Un homenaje le brindo yo, Johnny como tú A todos los salseros La salsa vive Llegó hasta el cielo Que Dios te siga la tradición de nuestro pueblo Aquí le vengo a cantar con mucho cariño A toda mi gente de Puerto Rico Pero la salsa sigue Pero la salsa sigue La salsa vive Llegó hasta el cielo Llegó hasta el cielo Que Dios te siga la tradición de nuestro pueblo Yo no quiero reggaetón Tampoco quiero bolero Dame salsa, dame salsa, dame salsa, dame salsa Pero la salsa vive Llegó hasta el cielo Pero el puerto entero ¡Ajá! ¡Mucha Rivera! Que venga mucho por ahí ¡Mucha Rivera! 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 Todo el mundo aquí se mueve Cuando canta Tito Nieves Que a mí me gusta cantar y gozar con mi gente Donde quiera que yo estoy Siempre hago el ambiente Uno me da que le brinda yo ¡Vive! ¡Ando viva mi gente! Todo el mundo aquí se mueve Cuando canta Tito Nieves Es una gozadera Aquí no hay nadie que lo riegue Te saluda desde aquí El humilde Tito Nieves Celebrando que esta noche Con todita mi gente ¡Muchito! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Muchito! ¡Muchito! ¡Mucho Rivera! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mucho Rivera! 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 Pero yo me siento contento cantando con Tito Nieves La salsa vive Pero es la salsa sabrosa que viene para ustedes La salsa vive Siempre bien cabrón, recorrando a tío Maelo La salsa vive Con estos doneros que sí que son de lo bueno La salsa vive Oye, la salsa vive, vive, que vive La salsa vive Esta salsa es sabrosa y a ti te conviene La salsa vive La salsa vive, que me pone, me pone a gozar La salsa vive Oye, con mi gente, a ti le vengo a cantar La salsa vive Sube la bandera, sube la bandera, puertorriqueña ¡Súbela, súbela, súbela! ¿Qué más salsa que pescado? ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Aprisa! ¡Qué más! ¡Una boya por el borrón! La tradición, la tradición La tradición no muere Sigue pa'lante Pa'lante La tradición no muere Nuestra salsa sigue trunfante La tradición no muere Sigue pa'lante La tradición no muere La tradición no muere Sigue pa'lante La tradición no muere Sigue pa'lante La tradición no muere Y no te creas, panita Pa'lante No te creas que esto es un desplante Y ahora no hay quien más aguante La tradición no muere La tradición no muere Sigue pa'lante La tradición no muere Sigue pa'lante Pero que sigue pa'lante Pero que sigue pa'lante Pa'lante Pero mi rumba sabrosa Te digo, pero que no es tu desplante Nada De clase viaje, que clase 3 Clubừa Las Salta La tradición no muere Sigue, 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 siga La tradición no muere La tradición no muere Y yo te digo cantando que no estoy fuera de control. La salsa vive, por eso le canto aquí de corazón. La salsa vive, con este rumbo sabroso, este rumbo sabroso. La salsa vive, se ha calmado la rumba y el vacío. La salsa vive, en este baile con la campana y el bongo. La salsa vive, en este corazón. La salsa vive, que diga hasta el cielo, que Dios te quita la tradición de nuestro pueblo. Mi gente, mis hermanos. Este es el día nacional de la salsa. No! ¡Gracias!